¿Qué tal? Bueno, en este tema voy a tratar estos pasteles que son de la marca Conte a París y lo que quiero pues mostrar, porque aquí pues ya se pueden visualizar todas las marquillas que traen que vienen grabadas y traen estos bordes dorados y también traen este número que los identifica 1355 número 07 y cada uno trae su nomenclatura, digamos, este es un 2B, el gris, y este que es el más, que es la razón por la que quise hacer como este video, que es un HB, pero el tema aquí es que están falsificando mucho la marca Conte, Conte París, y este es una, bueno, puede ser que no sea una falsificación, digamos directamente, pero como podemos ver el de arriba es el que más, tiene menor calidad. y con respecto a eso, o sea, todos estos son comprados aquí en mi país y son de la industria tal vez brasilera o mexicanos, yo creo que son de Brasil, por la madera, la madera como se puede ver acá es más, de menor calidad y al tajarlos se puede ocurrir lo que le pasó a este, que se abrió, pues sin hacerle tanta presión, sin hacerle pues, sin hacerle esto, porque pues estos pasteles son para hacer trabajos así como este que tengo acá, que son con lápiz y pues como funcionan como pastel, pues es un carbón que se puede dar muchas tonalidades y le permite hacer estos tipos de trabajo con él, ¿no? y también pues son muy, son muy fáciles de que se adhieran al papel, aunque este papel es un papel normal, papel bond, y pues el trabajo de todas maneras es para hacer un papel liso, que no tiene ninguna, este papel no tiene ninguna rugosidad, es un papel grueso, pero no es ningún papel, no es especial para pasteles, es sólo para dibujo, entonces como es ver para identificar, digamos, el, el, sobre todo, o sea, para ver que, digamos, son la calidad, porque aquí tengo unos que, aquí ahorita los muestro, unos que son, digamos, si ven, este se, hasta se pelan, o sea, el barniz con el que es aplicado para, que es la sensación que uno va a tener en la mano, se va pelando, y también, en este se puede notar mucho, uno, la madera, la calidad del grafito acá, en la barra, es que se parta, pues ya quiere decir que es una madera malísima, y aquí se puede ver, o sea, que el carbón está, no se ha adherido a la madera muy bien, o sea, la madera es de baja calidad, y entonces no se adhiere muy bien a la barra, lo segundo, es que, mire, se mancha, o sea, se corta, el barniz con el que he sido revestido, malísimo, el rabado, se nota, se desvanece, o sea, se, con el uso se desvanece, entonces, así la marquilla que diga Franz, y diga HB, y esta barra que muestro al principio, se ve que no es rugosa, que se toca, y no se siente la diversidad en cuanto a esta se nota, se nota, o sea, el arandelito, este arandel metálico como de aluminio, se nota cuando pasamos el dedo, ahora vamos a comparar con este, bueno, dejemos este que es el más malito, dejémoslo ahí, ahora vamos a comparar con uno que estoy seguro que es original, lo compré en una tienda especializada artística, hay varios colores, entonces aquí los tengo, voy a pasar, aquí tengo los tres, y aquí tengo estos tres que están acá, que venían en un pack, que más o menos, cada uno sale a dos 85 euros, aquí tengo unos que son, allá tengo los que digo que son limitación, pues son de menor calidad, y el negro, este, es el que es más, más malo, y aquí están, también se nota, claro, se nota, si uno traza, digamos, si uno traza, pues se va a notar que, vamos a trazar aquí, o sea, se nota, en cuanto a la barra, se nota que es mucho menor la calidad, ¿no? En cambio estos, que ya son, estos estoy seguro que son originales, Conte, se puede ver que la, la madera, uno, la madera, es mucho de mayor calidad, como se puede ver acá, la barra, no se desadhiere nunca, en ningún momento, o sea, se, está bien compacta con respecto al, a lo que lo contiene la madera, y tercero, aquí, se puede notar que el grabado es mucho más perfecto, y no se corre, este verde, está, no, está nuevo, entonces, pues saquemoslo de ahí, porque es nuevo, pero este sí ya lo he utilizado, como se ve aquí, ya está más desgastado, pero en ningún momento se le corre, si lo comparamos con el nuevo, nunca se le corre lo que está grabado, entonces, en el grabado se puede notar muchísimo la diferencia cuando es original y cuando es una imitación, digamos, si yo toco acá, se nota que esto es una, yo no sé si en el video se puede notar, pero es un relieve, es algo que lo remarca este, la barrandela, a pesar de que, digamos, son cosas sintéticas que no, que no tienen un valor, pero eso es en la fabricación, en lo que se va a notar, o sea, la fabricación hace reconocer también que son los modelos originales, son un poco más costosos, con respecto a estos, porque esto valdrá unos 3 dólares, en cambio, aquí ya, o sea, puede que tengan 3.87 euros, pero cada uno, pero también vienen packs de 3 y de 5 y de 12, que también se pueden conseguir, pues me imagino que nada más, yo no trabajo para Conte, ¿no? Pues esa es la diferencia, o sea, no me están pagando, pero sin embargo, quiero hacer, pues, que la gente, pues, conozca que la calidad de los productos siempre cambia y que hay que, sobre todo en el uso, porque es que eso se nota, es cuando tú estás dibujando, cuando estás haciendo algo, cuando tú estás haciendo aquí algo, digamos, aquí en el seno de la enfermera, se puede notar, o sea, cuando tú tocas, se siente, o sea, se siente que es un diferente material, además, cuando se traza, también la barra no se debe desquebrajar, como digo, cuando tú trazas así, una línea, se siente mucho más, se siente el cambio, o sea, en cuanto al material, es un poco más costoso, como digo, también vienen colores, viene rojo, viene verde, bueno, aquí están verde, pero blanco, no lo he utilizado mucho, porque está casi nuevo, pero pues nada, ahí están los, el tema es que, verificar, aquí también trae otra barra que creo que el negro no la trae, vamos a mirar aquí, no la trae, este número, este número que sale aquí, D6, que no enfoca, este, estoy seguro que no lo trae, es otra marquilla que está borrada, o sea, que no está, también se, ah, claro, es que aquí se nota que esto es una tinta, esto es una tinta, en cambio, este, que es en la original, es una, se puede sentir que es una arandela, es algo físico, lo mismo acá, en esta parte, se debe notar mucho, este, este remate que tiene como plástico, porque además los lápices, el peso también es diferente, este, el peso de la madera y la barra, es muy diferente a tocar este, o sea, eso sí ya no se puede sentir, digamos, en cuanto, yo creo que hasta el olor de una madera, es diferente, entonces, aquí trae un código de barras, vamos a ver si este lo trae, este lo trae, en un tiquete, vamos a ver este, este no lo trae, pero como digo, lo que son estos tres, estoy seguro que son el original, y como digo, ahí está el grabado, debe brillar, entonces, como resumen, pues la madera, la barra, las marquillas, esta y el remate, también la textura de lo que se siente aquí, el barniz, cuando te tocas, no es como coger un lápiz, es este, este es el que considero más malo, y que también cuando trabajas es malísimo, porque, si es, si uno hace algo, se da cuenta que no es la misma barra, no es la misma calidad, y si se parte, pues, con más veras, pero sobre todo es para, para que hago esto, uno para el review, para hacer como un análisis y poder mirar la diferencia de los, de los materiales, y reconocer que cada persona, pues, si se va a dedicar, digamos, al tema del arte, pues, pueda reconocer cuando es algo que es original, y sin embargo, y cuando es, cuando no es original, es una imitación, o es algo mucho más barato, que es una calidad, y que no les cobren la calidad de esta, y les den este, porque, pues, eso ha pasado, poco, y eso pasa en muchas tiendas, que le, que les dicen que, que es original, y uno revisa, y, o bueno, les dicen no, porque uno tiene que saber, o sea, uno, ellos no le dicen, uno tiene que saber, y lo que digo, o sea, mirándolo, a fondo, tú te das cuenta si es original, o si es una imitación, o es una, o es un producto de pronto que no es como una imitación, pero, de todas maneras, está, o sea, va a tener una calidad mucho más baja, y, pues, también, mejor, entonces, sale comprar, si uno va a conseguir una marca como Conte, que es una marca profesional, también vienen colores, y vienen, o sea, muchos colores y pasteles, y, tienen toda la línea de pastel, entonces, pues, si uno va a adquirir, digamos, este tipo, que son un poco más costosos, pero esto es algo que te va a durar, yo sé, yo qué sé, yo siempre, o sea, no los he cambiado, o sea, nunca, siempre antes he comprado más, y estos que son los que, los nacionales, pues, o, o nacionales, no, México, o brasileros, que no son la calidad original de París, Francia, pues, también funcionan, pero, pero la diferencia si la vas a notar bastante con el, con respecto al otro, y nada, pues, ese es el tema, espero que les guste, y puedan, pues, adquirir, vale la pena la inversión, vale la pena la inversión, ni utilizar materiales buenos, que al final, depende del nivel que uno tenga, yo no me considero, pues, el profesional, esto que es, mugre, no me considero, pues, profesional, porque igual sigo aprendiendo, pero, pues, acá tengo este, este, este trabajo que tengo aquí, que estoy realizando, y, y nada, bueno, gracias, bye.